Hola mis amigos de Lope Plox, aquí saludándoles una vez más con una receta, muchas lo saben hacer, otras quizás no. Vamos a hacer chorizo salvadoreño, miren lo que tengo aquí. Aquí tengo aceite de canela, media taza de vinagre y aquí tengo hechote, aquí tenemos sal, aquí está la tripita que me costó lavarla mucho, ahí está, aquí tenemos cilantro y perejil, tenemos chile dulce, cebolla, chile verde, tenemos ajos, aquí tenemos la carne de puerco, aquí tenemos una libra de tocino y aquí tenemos dos libras de carne de res, que es lo que vamos a unir aquí después, vamos aquí a echar la carne. Aquí vamos a echar la carne, ya está la carne aquí, miren, lo vamos a licuar lo otro para que podamos este. Voy a poner aquí el tocino, porque lo quiero bien molidito, porque los chorizos tienen que llevar grasita. Vamos a poner un poco aquí, a poner chile dulce, cebollita, y un poquito de esto, del monte. Ok. Y en el último pedazo vamos a ponerlo otro. Son unos chorizos salvadoreños, para el día del padre, que van a hacer carne asada a mis hijos. Vamos viendo cómo nos va quedando. Un poquito más, diría yo, que le falta. Y bueno, esto que molimos, lo vamos a echar aquí, donde está la carne. Aquí. Un poquito más, diría yo. ¿Qué? entonces ahora vamos a terminar de echar todavía el cocino que nos quedó ahorita le vamos a echar las especies que les dije todas esto le da un gran sabor al chorizo chorizo casero mi amor, es limpio y vamos a echarle lo demás que nos ha quedado los ajos, miren ahí van los ajos van como 10 ajos yo creo que le va a faltar chile dulce es muy rojo entonces aquí vamos a cerrar ok 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 aquí lo que podemos hacer mis amores es echarle un poquito de vinagre como vamos a usar vinagre a esto no le puede echar agua le podemos poner un poquito del vinagre que vamos a usar aquí está media taza de vinagre pero no le voy a echar todo ok 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 Y ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. Ponemos esto aquí, lo vamos a revolver aquí. Ya le licuamos las especies. Métale las manos que así es que queda bueno esto. Aquí grabe, mire, señor López. Vamos a ponerle a la comida, mami. Producción, grabe la comida, producción. Vamos a ponerle a la comida, pues lo yéramos a necesitar. Entonces ahora le vamos a terminar de poner el vinagre que tenemos. Vamos a ponerle dos hachotes. Dos hachotes. Cuando uno ve en la cocina se lava cada rato las manos. Así que no hay problema. Vamos a probar con dos hachotes y le vamos a poner sal. Dos cucharadas de sal. Una. Y dos. Para ver cómo nos va a quedar. Entonces ahora miren a las manitas aquí. Estos los chorizos para que queden buenos hay que hacer los días antes. Para que se curta la carne con el vinagre. Vamos a pasar para allá porque aquí me cuesta mucho. Grávenme aquí, señor López. Gracias. Aquí le vamos dando vueltas. Yo creo que le hace falta más hachotes. Delada la carne. Falta más hachotes. Me trago el dedo mío. Vamos a probarlo de sal. Me falta. Me falta un poquito de sal. Otra cucharada ahí. Y otro poquito de vinagre. Yo no estoy poniendo vinagre de manzana, mis amores. Usted le puede poner de piña, del blanco, del que quiera. Este solo es una forma, una idea. Ya les he dicho. Como media y un cuarto de taza de vinagre. Porque son cuatro libras de carne. Más la de tocino, son cinco libras de carne. Y ya más, se le más, se le mezclen bien los sabores. No, no, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está ahí coger Yo creo que aquí abajo voy a tener que poner por hacer es porque ella es muy alta bueno mis amores ahí está ya la masa volvemos entonces ok bueno mis amores aquí seguimos miren ya tenemos la tripa miren que casi 4 horas limpiando esta tripa entonces miren con un embudo lo vamos a hacer le vamos a meter aquí la tripita ahí no esto quedó como esto si no lo pongo bien me la va a romper que es muy grueso muy grueso y me dijo hasta ahí cuando tú me dijiste ya lo corte me dije bueno con cuidadito mis amores aquí la poniendo adentro quedó muy vamos a ver ahí si puedo se va llenando aquí miren el embudo y ahí va y saliendo ya esto lo que quiere es tiempo mis amores ahí va miren y ahí tengo aparte miren mis amores aquí enséñenle señor lo que porque esto es un con chile me mezclé con chile picante y esto es dulce los normales no dulces se me rompió no pasa nada no cames las tijeritas por favor Vamos a quitar el pedacito También el cuchillito Vamos a quitar el pedacito Porque se rompió, mi amor No pasó nada, dijo No pasó nada Vamos a quitarle aquí Y a meterle otra vez Quedó muy Como se dice, muy grueso Y ahí está el detalle, mis corazones Que quedó muy grueso esto No me va a poder Quedó muy grueso Y el otro pedazo Quedó muy grueso Y este quedó muy grueso No hombre, no es El chiste vale Si sale No Vamos a tratar Ahí va Esta tripa Va lavada hasta con jabón, mis amores Tres veces vinagre Diburte ¿Bien? ¿Abuk? ¿Bien? 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 y le seguimos poniéndome denme un like mis amores, compartan el video si les gusta y si no les gusta también porque a lo mejor a ustedes no les gusta pero a otra gente sí, le llaman la atención ¿verdad? 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 a ver el brazo no es fácil mi amor no hay molinos creo que la gente prefiere comprar los hechos la diferencia que usted sabe que es lo que le está poniendo adentro cuando uno las hace en su casa aquí le va sacando el aire y bajándolo sabe bien ahí si la tripa se le abre no hay problema, ahí la rompe y la amaja como les digo esta es de mucha paciencia si mi amor si tuviéramos la maquinita fuera más rápido pero como no hay, se hace como se puede aquí la me hace un nulito menos para que llegue hasta ahí verdad todo por el día para que llegue el papá y que mis hijos coman chorizos caseros no hay, no hay, no hay no hay, no hay No, no, no. Sí, ¿y vos qué no te fijas? ¿Por qué metes la mano hasta adentro para que baje el gato? Este está doblado. Cansa, mi gente linda. Crean que es fácil. ¡Ay, Dios! Todo el vinagre que está quedando ahí, mira. ¡Ay, Dios! Y la vamos acá al aire después. Parece ser lisa. ¿Cuántos íbamos? Dos. ¿No? Dos. Vamos a subir dos videos. ¿Vamos a subir uno solo? Uno solo, dale muy largo. Esa es la táctica, mi gente. Hay que echarle poquito para que camine más rápido. Para que después se mire cómo lo voy a amarrar. Sí, ahorita lo voy a amarrar. Una vez, pero no quiero terminar esto, no más. No. 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 vamos ya mi gente ay se me sale estirar ahí por favor vaya mi gente no está ahí se nos reventó amárrenme aquí señor López por favor duro otra vamos a quitar este plato porque es malo que tiene quítalo quítalo por favor vamos a limpiar aquí este es puro vinagre que le está saliendo déjame el plato regreso ya solo un salado no lo paré no lo paré vaya mis amores entonces aquí miren ya tenemos esto ya lo amarramos aquí entonces vamos a hacer esto usted va empujando hacer así vamos a ir empujando como son para nosotros empujando y le hace el nudo y lo amarramos y lo amarramos empujando y lo vamos y lo vamos amarrando mis corazones bellos aquí miren está bien gordito porque no tiene aire casi en este lado me deshizo la tusa bueno ahí va yo no tengo fuerza hágamelo usted por favor es muy chiquita es muy chiquita no es que no hay más grandes así va hay que jalarla voy a hacer el nudo ahí el otro aquí aquí chiquito así entre chiquito chiquito no hay más aquí ve vaya ahí ese lejos que yo no tengo fuerza en los dedos y ahí no te quedo bien apretado no te quedo bien apretado ese lo otro aquí tienes que apretarlo bien duro duro ya ves que duro es más finito lo cogiste lo cogiste ve este ve 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 este ve este ve ve ya voy a tener que abrir de aquí para que vaya sacándolo de aire para que vaya sacándolo de aire para que vaya sacándolo de aire ahí para que lo pueda apretar bien te río te río a las dulces de esta señora mira pues mira pues ve 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 aquí era perdón oh perdón ya te le de aquí el aire para que lo puedas apretar te apretaba ya ahi ok a ver el último que a ver el último no tengo chingos ahí a ver a ver el día ya estoy lo partiendo no bueno bueno mis amores miren así nos ha quedado enséñen por favor ahí así nos ha quedado los chorizos miren que ricos ya listos para tenerlos aguardaditos para el domingo miren mis amores volvemos cuando nos hemos terminado todo ok bueno mis amores así nos quedaron los chorizitos miren estos que están arriba son de chile chile picante y estos que están abajo son los regulares miren ahí están los chorizitos salvadoreños si les gustó compártan realenme un like y aquí tenemos ya los chorizitos para el domingo ahí los van a ver ya disfrutándolos el domingo ahorita los voy a meter a la nevera para que se conserven con el vinagre muchas gracias me los bendiga grandemente si pasas por este canal y no te has suscrito es un pecado que no te hayas suscrito a los blogs aquí te enseñamos videos de todos muchas gracias a todos los suscriptores nuevos que están gracias por ese apoyo que me están regalando un beso a la distancia un abrazote y si pasas por este canal suscríbete compárteme regálame un like y que dios te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video donde donde en love blogs hasta la vista baby y y y y y y y y y